El pasado 17 de mayo, pobladores de Nandasmo decidieron limpiar las carreteras y quitar los tranques para tener libre circulación peatonal y vehicular. Pero el mismo día, personas que no quieren la estabilidad y la paz volvieron a colocar los tranques frente a la olla barro, donde ocurrió un fatal accidente donde cuatro personas resultaron gravemente lesionadas. Doña María Azucena Orozco Román, madre de Nilsson Román, conductor de la mototaxi, hizo el llamado a los que están detrás de los tranques a que los retiren, ya que no permiten la libre circulación. Ayer en las trancas que hubo, a los chavalos no los dejaron pasar, cosa que a la ambulancia no se le debe negar, le digo a todos los que están en las calles haciendo ese desastre, que a las ambulancias no les paren la pasada la vía, porque son gentes humanas que vienen en la carretera. La ambulancia tiene que circular, más la policía, la ambulancia, porque puede ser que se muera alguien. Por ejemplo, ayer venía la muchacha bien grave y si no hubiera sido que la ambulancia tomó otras vías por monte, por vereda, para poder venir hasta acá al hospital. Vino a tiempo, no porque se hubiera muerto la otra muchacha que venía bien mal. También mi hijo, pues venía mal, mal, pero gracias a Dios que está poniendo sus manos ahí, nos ha bendecido y todos los que nos han apoyado, le doy gracias a Dios que todo va bien. Y espero en Dios que la muchacha va a salir también, porque si no hubiera sido ese tranque que no pasó la ambulancia, esta niña estuviera mejor estable por la sangre que regó demasiado. El accidente ocurrió en la medianoche de este lunes. Nilsson Román, de 29 años, este sufrió fractura en el brazo izquierdo. Yesenia Aguirre, de 18 años, quien presentaba fractura en el fémur izquierdo. Rosa Domínguez, de 20 años, con trauma cervical y cranial. Y el joven Marvin Mercado, de 18 años, que presentaba diferentes golpes en su cuerpo. Todos viajaban en la mototaxi placa MY8540, quienes chocaron con el tranque que se ubicaba frente a la olla de barro en el municipio de Nandasmo. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla. Multinoticias.